Manitos como están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer una estética buena para corrección para el Civic. Ya se la habíamos hecho hace como dos años, pero el dueño ocupadísimo dejó pasar tiempo, luego vendió el carro, pero este cuate le dice a su amigo, se ve bien dañada la pinta, y dice, tengo quien lo va a resucitar, el proyecto Lazaro. Pero llega el manito y me dice, échame la mano, checa como están agrietadas las gomas. Entonces, que vamos a hacer? Tenemos que hacer una extracción, lo bueno que ya trajo las nuevas y tenemos que removerlas. ¿Cómo se remueve? Con, sacate, pumba, con nuestras herramientas de extracción. Entonces, vamos a, hagas con el cristal nada más. No, no, no le recargo nada más. Ah, pensé que iba a ser. Y vamos a levantar un poco, y ahora sí ya de aquí vamos para arriba. No me hace algo. Hábas con los golpes. Corte, corte. A ver, espera. Así. Y esta parte de la cámara. Perdón. La otra. Corte, 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 corte. Vamos acá porque... Ponle, ponle la cinta. Corte, corte, corte. Era la única que toma que teníamos para el video. Y lo más padre, van a ver qué bonito es trabajar autos nuevos. Es muy difícil, pero... Híjole, no, no, no. Los resultados son épicos. Vamos a volver a tapar la cámara. ¿Este en el que está el mes? Ahí está, ahí está ya. Espera. Aquí, ven hacia arriba. No, no, no. Ahí está ya. Salieron. Es girando hacia atrás. ¿Cómo? No sé cómo. Ah, sí, sí. Entonces, la agarran y la hacen hacia acá para que la pestaña la libere. Aprovechando que ya la quitamos, vamos a lavarla ahí. Este, vamos con un trapito. Por eso, se me ha terminado y todo. Chequen. Lo que nunca se hace, este va a estar bien lavadito. Sale. Listo. Hay que traer las cañuelas nuevas. Es bien importante, este, en carros negros utilizar microfibras nuevas. Porque, siempre se rayan estos carros. Es súper elegante este carro. O sea, todos los negros son elegantes, pero son los que más se rayan. Listo. Vamos a dejarlo aquí. Ahorita ponemos las cañuelas. Solamente vamos a presentar las nuevas. Ajá, así. El saque es para... Exacto. Ahí está. ¿Dónde se baja? Empújala tantito. Despacito para... Ya, ya hizo clac. Así. Dale. Ahora, si quieres, este, martillo de goma. Ya, ya hizo clac. Listo. Se baja. Que haga clac. Quiero. Listo, manitos. Ya tiene las cañuelas nuevas. Les recomiendo solamente, este, con la mano. No con los dedos, sino con las palmas. Para que luego vienen bien corrientes los plásticos y se puede fastidiar. Con las manos y puerta cerrada para que no vayan a descuadrar. Porque digo, hay personas que se dedican a desarmar como los de audio y todo, pero no ven las consecuencias. Si ustedes lo hacen así y la bajan, descuadran la puerta y al rato empiezan a golpear aquí arriba. Ah, perdón, amigo. Igual. Se presenta. Se baja y con las palmas. eso eso, ya escucharon el clack? ahí está ARMD bienvenidos a nuestro canal donde el motor ruge fuerte autos con estética premium aquí te sentirás como un experto enderezado y pintura modificaciones y más en cada vídeo una aventura te llevarás una lección atrás en nuestro taller de sueños donde los autos toman vida con Augusto Fabián y sus técnicas aquí la emoción no se termina suscríbete a nuestro canal únete a la acción en el mundo del automóvil somos tu inspiración cuidamos cada detalle cada brillo y cada línea mantén tu auto impecable nuestra pasión te ilumina desde la cintura hasta la tapicería todo es perfección con Augusto Fabián al mando logramos la perfección ARMDD bienvenidos a nuestro canal donde el motor ruge fuerte autos con estética premium aquí te sentirás como un experto enderezado y pintura modificaciones y más en cada vídeo una aventura te llevarás una lección atrás los muchachos llegan con sus llaves en la mano enderezan tu leal lo hacen con afán hermano motores rugen el aceite corre ya transformando cada auto listo pa' ganar vamos manitos manos a la acción con herramientas y pasión de echar cara a campeón los carros vuelven a la vida te wherefore emoción luz, pensión, frenos todos lo ajustan bien nada se les pasa ellos saben lo que hacen de calle a la pista a correr sin parar Con su magia mecánica van a triunfar Soltando, puliendo, afinando el motor Cada pieza en su lugar, todo con amor Y cuando el auto ruge como un león Saben que está listo para competición Vamos malitos, manos a la acción Con herramientas y pasión De chatarra campeón Los carros vuelven a la vida, ¡qué emoción! Vamos a sellar Vamos a usar un polímero de alto desempeño Pense que la parte del sellado es un paso bastante fácil Soltando, puliendo, afinando el motor Cada pieza en su lugar, todo con amor Y cuando el auto ruge como un león Saben que está listo para competición Vamos malitos, manos a la acción Con herramientas y pasión De chatarra campeón Los carros vuelven a la vida, ¡qué emoción! ¡Gracias! ¡Gracias! Manitos, hemos terminado Les voy a enseñar cómo quedó ¡Gracias! 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 Manitos, un trabajo Estábamos bien sudados, bien cansados Pero ya terminamos ¿Cómo te fue, manito? En todo Digamos que nos fue bien Porque no estuvo difícil Para el pulido Ni para la brillante En unas piezas sí, ¿no? En el toldo y en el cofre Estuvieron muy rayados De añado Y cristalizado chido Cristalizado estuvo muy bien Dale, marito, buen trabajo Vamos a seguir doyendo Sí, estuvo complicado Porque son negros Acuérdense que el negro O hazlo bien o no lo hagas Entonces, sí, estuvo complicado ¿Cómo lo viste, manito? Encontraste un chorro de piezas repintadas, ¿no? Sí, pero está bien hecho el trabajo Está bien hecho Ahí reconocemos a la persona que pintó Antes que nosotros Hizo varios escuelas ¿Tiene detallitos? No, son como detalles que a lo mejor surgieron De alguien que pulió Y pues se llevó un filo o cosas así Y ya repintaron Ah, y una brisita, ¿no? De puerta Encontramos dos piezas Que tienen como detalles Mira, les voy a enseñar Una, pues trae ahí un Como una brisa severa Pero esa ya hay que lijar Ya la dice al dueño Y el toldo Trae ahí como un briseado Gacho, 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 gacho Pero le digo al dueño Ya le pasamos pads, descontaminantes Todo bien pro ¿Y qué creen? No queda Entonces, ahí es vieja escuela Hay que lijar bien El problema es que si me llevo la pintura Necesito yo pintura para retocar El cliente tiene que venir Para retocar unos portazos Horribles que tiene Entonces, dice Ya con pintura Si pasa algo a mayor Solucionamos Si no Pues voy a tener que pintar de mi bolsa Entonces no tomo el riesgo Absolutamente No tomo el riesgo Sale maritos Los dos en el siguiente proyecto Que ya está en puerta Cuídense Bye No tomo el riesgo